1, 2, 1, dale. Doctor, en su condición de director del Hospital Alephantino, recientemente la Cámara del Senado acabó de aprobar en primera lectura el anteproyecto de ley que sometiera al senador representante de la provincia de Montecristi, Javier Cabrera, al nombre del doctor Juan Enrique Cuma. Me gustaría escuchar su opinión en torno a este primer paso que ha funcionado. Sí, buenos días a todas las personas que nos sigan, a todo el pueblo de Montecristi, a toda la provincia y lugares aledaños. Realmente es para nosotros un honor que se hayan por fin indignado a hacer algo que debió haberse hecho hace mucho, que es que el principal hospital de la región lleva el nombre de quien fue el pilar básico de lo que es la medicina en toda la región, no solamente de la provincia de Montecristi y del país. El único médico de aquí, de Montecristi, que pertenece, que está categorizado como maestro de la medicina nacional. Realmente agradecemos que se haya tomado esta iniciativa, que hace mucho tiempo que se venía discutiendo, no sin retarle mérito al padre Fantino, que fue un gran hombre y que hizo grandes aportes en todo lo que tiene que ver con su campo de acción, aunque su trabajo realmente no fue propiamente en la provincia de Montecristi. El padre Fantino aquí no tuvo tiempo de destacarse porque solamente duró, según tengo entendido, unos cuatro meses. En cambio, el doctor Punja dedicó toda una vida de servicio a toda la provincia, a todos los pacientes, a todas las personas, no solamente desde el punto de vista médico, sino también desde el punto de vista social, no solamente desde el punto de vista a los pacientes, sino desde el punto de vista de formación, de ayudar a formar y de transmitir sus conocimientos a los médicos que interactuaron con él en aquella época, y en el caso nuestro, que lo vimos desde pequeño, aquí en el hospital, realmente es un honor que nos toque estar en este proceso, porque un gran maestro de la medicina, que creo que este proceso debió haberse hecho con él en vida, pero nunca es tarde para el reconocimiento justo, y esperamos contar cuando ya se vaya a ser definitivo con la familia del doctor y hacer los contactos posibles, porque realmente es justo que el hospital de Montecristi lleve el nombre del doctor Juan Enrique Cunjar, es un pedido de toda la población, que no sé si recuerdan el día de la inauguración, cuando hicimos alusión al nombre del doctor Cunjar, nombrándolo como el principal pilar de la medicina en nuestra región, como el pueblo que estaba presente en la inauguración, aplaudió con el solo hecho de oír su nombre, y realmente es un gran paso, es también justicia, eso es una justicia que se está haciendo, poniéndole el nombre al hospital, a quien fuera el pilar de lo que tenemos hoy aquí, quien fue su director por mucho tiempo, quien trazó las políticas de salud prácticamente en su época en toda la región.